Dice la gente con que el tiempo todo termina Que por el tiempo y otras caricias salen a la vida Dice que todo igual tendremos un día seco Las emociones como las nubes van a pasar Será que hay tu triste amor Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte de mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches que sueñan Todo el día de feria Esperar volvente a ver Mi amor Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte Le me diste mi corazón Mi triste corazón Todas las noches que sueñan Todo el día es en el día y esperarme con el diámen